¿Qué pensarías si te dijera que las 24 horas del día una persona te cuida? ¿Que mientras duermes en brazos de tu familia, él, despierto, vela tus sueños? ¿Que deja de lado sus intereses personales por proteger los tuyos? ¿Qué pensarías si te dijera que tu dolor también es el de él? ¿Y que él, lejos de su familia, se escuda en una bandera que respeta y enaltece? ¿Te has puesto a pensar quiénes son esas personas que en ocasiones vemos con indiferencia? ¿Que desconocemos la importancia de su trabajo y lo que significa para todos? Si supieras que tenemos un motivo en común, si supieras que tu felicidad también es la de él ¿Sabes que en este país tienes personas que son tu familia sin saberlo? Que son parte importante del desarrollo de nuestro país Gracias al sacrificio y la convicción de estos héroes anónimos Es que seguimos creciendo Un policía sigue trabajando por ti Porta el uniforme y asume el compromiso de darlo todo por su patria Pero nunca sería lo mismo sin ellos Sin su sacrificio y la responsabilidad de su trabajo Y que esos colores, esas estrellas en su bandera Son la esperanza de un buen ejemplo para sus hijos Que al llegar a casa recibe el mejor de los regalos El reconocimiento de su familia Que espera todos los días El regreso de su héroe De su padre No olvidemos que detrás de ese uniforme Hay una persona que sueña y lucha No olvidemos que mientras tu descansas Ellos siguen trabajando por todos nosotros